Al comienzo acaba de llegar un senador de la república a visitar la radio de Penco, conversar un poquito con nosotros y presentamos al senador Enrique Pankresenberg, que está con nosotros en el estudio de la radio de Penco en su programa cabildo virtual. ¡Bienvenido senador! Muy buenos días, muy buenas tardes, ya son las 12.77, una alegría estar nuevamente acá en la radio de Penco, además también acompañado por colaboradores de nuestro escaldes. Y también déjame probar una cosa. Por supuesto. ¿Está por ahí Don Manuel? ¿Don Manuel Otarola? ¿Eh? Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos a la distancia a Don Manuel Otarola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, mantenga esa línea Don Manuel, ya después le voy a ir haciendo algunas preguntas o le voy a hacer no participar, ¿ya? Ah, ok. Perfecto, senador. Bueno, usted nos visita, me imagino yo que por algún tema en particular, cuéntenlo, por favor, hay gente que nos está escuchando, sé que algo quiere comentar. Sí, efectivamente, le quiero comentar el nivel de maduración que ha tenido una causa, a la cual me vinculé justamente a partir de un vínculo que me estableció Don Manuel Otarola. Don Manuel es una persona conocida y reconocida acá en Penco, es el presidente del club del ritmo de Penco y vicepresidente además de la asociación atlética del Vido Vido. Yo a Don Manuel Otarola lo conocí y lo conocí además en su versión aguerrida por la causa del estadio atlético de Concepción, digamos, de la región, ¿ya? Ahí hay una disputa con el Ejército, esa disputa finalmente tiene un eje que tiene que ver con la propiedad que todavía está pendiente, pero hay otro eje que tiene que ver con el arreglo, que ha tenido algunos avances importantes y que hemos trabajado con Mónica Frege, presidenta, y también con Manuel. Pero en su versión más pencona, ¿ya? Yo tuve la posibilidad de vincularme con Manuel hace un tiempo atrás, ¿ya? Para efectos de poder adentrarme en el anhelo que tiene el atletismo de Penco de poder contar con un estadio, ¿ya? En realidad Manuel lo que hizo fue que me contactó para efectos de poder indicarme el estado que tenía hasta hace un par de meses atrás, en realidad durante el segundo semestre del año 2021, el caso y la causa de un estadio para Penco, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí él me mencionó, y me acuerdo que nos juntamos con la directiva, y en una mesa me abrió un plano, ¿ya? En donde me mostró ahí un terreno y una visualización en un plano del estadio, y ahí él me mencionó de que esto, esta posibilidad, estaba siendo trabajada por el equipo que lidera el alcalde de Víctor Mujeroa, pero asociada a un terreno que también estaba vinculado a un megaproyecto habitacional, que me ha tenido también en otros programas acá en la radio, y que tiene que ver con distintos comités que están integrados en un megaproyecto habitacional que se llama Video Higgins, ¿ya? Entonces, no sé si Manuel quiere comentar un poquito respecto a eso, respecto al anhelo del estadio para Penco, un poquito la historia contada desde su perspectiva, y después yo puedo actualizar, leer y actualizar a los auditores y a la radio del estado en el que estamos al día de hoy, aprovechando además que está el jefe de vivienda acá del municipio, ¿no? Bueno, sí, amigo, es fantástico de poder estar comentando a la comuna en directo, y especialmente con el gran apoyo de su persona, usted ha sido un pie, un plan fundamental para nuestra organización, el atletismo, no solamente en esta causa del estadio, de la recuperación del estadio atlético de Concepción, que tuvimos la oportunidad de enfrentarlo con el ministro de Defensa, señor Espina, y en todo caso esa causa sigue en pie, senador, y en comuna estamos luchando para el atletismo de la región del Bío Bío, que es contar con un espacio exclusivamente para el atletismo de la otra región, o de la región del Bío Bío, ya que nosotros contamos con un hermoso estadio, que exclusivamente vengo recién saliendo desde el estadio, trabajando acá, porque favorece al fútbol, y toda esta semana está ocupado, y el día disponible que disponíamos era hoy en la mañana, así que aprovechando de hacer otras cosas, estuve trabajando con los niños, y ya vamos a salir pronto de regreso a nuestra comuna, y por lo tanto ese es un anhelo para nuestra organización, y en la comuna en general, no tan solo contar con el espacio para el atletismo, sino que realmente nuestra comuna, siendo una de las ciudades o comunas más antiguas del país, y no contamos con un remoto deportivo comunal, que hace falta no tan solo a la plástica del atletismo, hay tantos niños que podrían utilizar esa infraestructura, y que hoy en día es necesario, dígame. ¿Desde cuándo está trabajando esta causa con el alcalde Víctor Hugo Figueroa? Mire, esta causa la continuamos con él, veníamos del anterior gobernante que era don... Ah, se me escapa el nombre. Don Cáceres. Don Cáceres. Don Cáceres. Señor Cáceres, ahí estuvimos a punto nosotros de poder haber concretado el Estadio Parapenco en el espacio llamado la famosa Cancha Escuela, pero lamentablemente el espacio antes de que llegara el señor Cáceres era un cemento previo que estaba disponible para esta situación, y lamentablemente esos terrenos se fueron disminuyendo el global total del espacio y se empezaron a vender unos terrenos, y eso no nos permitió, antes del terremoto, de poder concretar el Estadio Parapenco en esa oportunidad, porque no teníamos el espacio suficiente para poder haberlo concretado. Después vino el terremoto y por todas las conversaciones que yo he tenido con Don Pisto Lugo se nos ha atuscado, porque no tenemos el espacio, el terreno, la famosa Cancha Escuela, no tenemos vías de evacuación a las vías principales, y que ese es un obstáculo más grande que podamos tener, pensando en que esto fuera un estadio municipal, con una capacidad equis de personas. Entonces, ahora tenemos esta posibilidad, que también han pasado años, no tan solo uno o dos, llega muchos años donde realmente la municipalidad ha trabajado intensamente, encabezada por el señor alcalde, el administrador, el asesor jurídico, Entonces, los deseos de la autoridad están, pero lamentablemente, ¿quién no nos descubrió? Nosotros, Penco, buscaron puro cerro, entonces, no tenemos espacio suficiente para esto, y ahora está la instancia esta, el camino a Lirquén, con el trámite que ha hecho la municipalidad, de poder expropiar, y lógicamente con la importante ayuda que en una oportunidad estuvimos conversando, y yo le mencioné, con la particularidad de poder agilizar este tema, que a nosotros nos urge, nos urge como deportistas de la comuna, que practicamos el atletismo, nos urge bastante tener en la comuna un espacio, porque yo trabajo alrededor con 90 y tantos niños que tengo de diferentes edades, si no es más lejos, hoy día, después de las 17 horas, llegan a la cancha de gente más, estamos trabajando en estos momentos, llegan a dar unos 30 a 40 niños a trabajar de diferentes edades, niños hasta adultos de 70 años, entonces, nosotros, ¿cómo nos gustaría que mucho más en nuestra comunidad hiciera esta actividad que es tan linda? Yo acabo de salir de aquí de la pista climática del estadio Ester Roa, y además participé en una ceremonia de entrega de implemento del IBD, en unos programas que se llaman Crecer en Movimiento, y el director del IND me hacía las consultas, profesor, estamos preparando niños para los Juegos de la Araucanía, y justamente yo venía saliendo con los chicos míos, y en estos momentos andaba con 6 niños aquí que están postulando a lo mejor cumplir sus deseos de integrar esta delegación, porque nosotros somos uno de los clubes de la región que hacemos un gran aporte con nuestros representantes, el año pasado tuvimos 4 niñas que hicieron un excelente trabajo en los Juegos de la Araucanía, salimos campeones. ¿Soy bien, Manuel? Sí. Bueno, por decirlo de jerga atlética, usted, por ahí por agosto, como usted con el teléfono en la mano no puedo mirar la fecha específica, pero por ahí por agosto, el año pasado usted me dio la aposta, ¿cierto? Me indicó de este anhelo, lo vinculó con un proyecto habitacional, eso se tradujo en una reunión de trabajo con Freddy Neira y los comités habitacionales que están asociados al megaproyecto Villo-Higgins y en ese momento, a través del administrador municipal, supimos de que había un trabajo que venía ya bastante maduro de conversaciones con Serviu y que se traducía en un convenio de expropiación que había que firmar para que Serviu asistiera técnicamente al municipio en ese proceso, respecto al cual el municipio no tenía experiencia previa. Entonces, a sabiendas de esa, durante la misma reunión, como suele ser un poco el estilo mío, llamé por teléfono al jefe de gabinete del director y le pusimos fecha específica, ¿ya? Estando Freddy ahí, cruzamos la agenda del alcalde, cruzamos la agenda de los dirigentes y terminada esa reunión le pusimos fecha específica a la firma del convenio, a la cual yo también vine y ahí sí vino el alcalde, los dirigentes, estaba también don Manuel y también el director de Serviu de aquel entonces era Samuel Domínguez y su jefa jurídica que es Beatriz Cerega. Y en ese momento iniciamos un proceso que se alargó un poco más allá de la cuenta por algunas dificultades de comprensión del caso del nivel central del ministerio, tanto en la administración anterior como ahora, pero ya estamos llegando al cúlmine de esto, el día lunes que viene a las seis de la tarde hay una reunión preparatoria donde va a participar acá nuestro jefe de vivienda, el alcalde, la Seremi, para poder llegar bien preparados a la reunión del día viernes 2 de septiembre a las 10 y media por videoconferencia con el ministro de vivienda Carlos Montes para poder explicarle bien el asunto que es, en realidad, es una avisación del nivel central para que le dé curso y permita que a partir después de, digamos que en las próximas semanas nosotros lo esperamos, se pueda iniciar ya el anhelado proceso de expropiación para poder una vez expropiado este terreno destinarlo al desarrollo habitacional de las mil familias de los comités vinculados al proyecto de habitación de Vídeo Higgins y también un espacio para que ahí el municipio pueda desarrollar el proyecto del nuevo y anhelado estadio para Penco. Dos elementos sumamente importantes que se trabajan acá Luis efectivamente que es uno el tema de vivienda y segundo el estadio era el anhelado estadio de Penco que efectivamente históricamente Penco nunca tenía un estadio municipal y eso es importante aclararlo porque efectivamente el anterior que se habla mucho del estadio ese no pertenecía a Penco ese era de una empresa de una industria entonces por lo tanto efectivamente uno de los sueños también del alcalde del Club Figueroa que se ha empeñado justamente con los apoyos también que se le está dando es tener este estadio y en conjunto también ¿cierto? dar una solución habitacional a tantas familias que se lo merecen en nuestra comuna y también reconocemos el tremendo trabajo de don Manuel que con los niños con las niñas de Penco apuntando siempre hacia la salud hacia el deporte así que también un cariñoso saludo para don Manuel aquí de parte de Luis Guerrero y de Manuel Castillo así es pues yo igual quiero aprovechar de felicitar a Manuel ¿ya? no vamos a decirle edad ¿ah? pero pero Manuel ya está encumbrado en una etapa madura de su vida ¿ya? y por lo tanto a mí me parece primero aplaudible que sea tan deportista ¿ya? y segundo que sea tan jugado no solamente por el deporte de Penco sino también por el deporte regional él se ha enfrentado duramente con los ministros de defensa y con los con los generales del ejército digamos buscando ganar el gallito de la disputa histórica respecto a la propiedad del estadio atlético y yo soy testigo de de las fricciones que se han generado ahí en las altas esferas del gobierno con don Manuel Otaro haciendo los puntos defendiendo los intereses de de la asociación atlética del Biodio pero acá en lo que se refiere a la comuna de Penco yo creo que el atletismo de Penco y el deporte de Penco tiene una persona que más temprano que tarde yo estimo que muy probablemente va a recibir algún reconocimiento formal gracias que no ha tenido ya por parte de las autoridades porque sin duda alguna que se lo merece muchas comunas quisieran tener un dirigente como Manuel Otaro para sacar adelante el deporte en sus pies sin duda queremos también efectivamente extenderle estas felicitaciones porque nosotros tenemos que reconocer que efectivamente hay dos puntos valorables primero el hacer deporte en ocasiones cuesta levantarse el de mañana también lo vimos por mí y acá efectivamente los años también cuentan y eso es importante nosotros vemos a don Manuel aunque él no sepa pero si lo vemos como anda con los niños con las niñas siempre trabajando con trabajos negados el dirigente deportivo el profe que está con el deporte inculcando a los niños esto tan importante que en ocasiones cuesta sacarlos del celular cuesta sacarlos del computador de los videojuegos que no digo que sea malo pero sin duda que el deporte es mejor así es pues así que don Manuel nos estaremos yo le extendí la invitación para que pueda participar en la videoconferencia el día viernes a las 10 y media porque en realidad la expropiación como ya lo explicamos no solamente beneficia a la misma familia de los comités del proyecto de gestión de videojuegos sino que también está relacionada con esta posibilidad de abrirle terreno a la visión que el alcalde Víctor Hugo Figueroa tiene para efectos de poder materializar un anhelado estadio para Benco acá en la comuna Sí, bueno todos los agradecimientos a usted y a la radio por la oportunidad que me dieron de poder aportar a usted la persona que tenía entrevistado para dar a conocer estos avances que son importantes para la comuna así que muchas gracias y ojalá se cumplan este anhelos que ese rango anhelos son importantes para nuestra comuna solucionar el problema habitacional a 1200 familias es importante que a lo mejor no se va a solucionar al 100% a todos pero para una gran mayoría y que eso potencia a nuestra comuna y la labor que están cumpliendo nuestras autoridades es importante oye Manuel le quería mandar un saludo a alguien antes de cerrar bueno en especial en especial saludo a mi señora la comprensión a mi señora a mis hijos Manuel Andrés Irma la comprensión que ellos tienen conmigo de poder yo alejarme a veces semana día festivo sábado domingo a veces almuerzo con ellos por andar con los niños en competencia entonces tengo una tremenda comprensión de mi señora y tengo el privilegio de haberme sacado la lotería con mi señora así que a ella un gran saludo para ella por el gran apoyo que tiene mi persona y también el apoyo a los niños del deporte ella está al tanto de todos los niños que yo trabajo conversamos muchos temas con respecto a los niños así que mi cariño y mi saludo es para mi querida esposa María Morales Alarcón muchas gracias a don Manuel y a don Manuel un abrazo y muchas gracias por el contacto ya lo estamos viendo senador que esté muy bien por tercera gracias la tecnología la tecnología nos permite también estar en directo junto con don Manuel Tarola y también el senador que está hoy día visitando la radio de PENCO un mensaje antes de cerrar senador para la gente que lo escucha sino decir que yo estoy viniendo o sea me auto impuse el desafío de recorrer mensualmente la región la región tiene 33 comunas el desafío de recorrer territorialmente toda la región las 33 comunas a un ritmo de medio día por mes así que hoy día es mi media mañana en PENCO pero también en septiembre bueno en septiembre tengo que revisar pero me parece que en septiembre normalmente vengo en PENCO el único detalle que tiene es que esta parte es un poco más corto pero en octubre nuevamente voy a estar viniendo en PENCO no sé si en medio día o media mañana o media tarde en noviembre igual así que decirles a todos los vecinos que más allá de la posibilidad de encontrarme presencialmente con ellos están hoy día las nuevas tecnologías yo cada vez que vengo a PENCO despejo un espacio para poder hacer calle y entregar abiertamente mi teléfono porque desde que me inicié en el mundo público traté de traducir el valor de la cercanía en algo concreto entonces el ánimo de ser una autoridad cercana es cercana en lo específico es decir yo entrego mi teléfono y si es que alguien me contacta lo puede hacer hoy día la tecnología permite el contacto normalmente por Whatsapp que para mí es lo más eficiente porque más allá de ese estadio no en reunión el Whatsapp llega y después lo puedo revisar así que animar a los vecinos que vengan especialmente a quienes cumplen un rol de vigencia si tienen algún problema o tienen algún proyecto en el cual consideren que dado mi rol de sanador por PENCO les puedo ser útil que me contacten mi número es el más 5698414 47951 pero si no lo tienen acá en la radio PENCO y si no lo pueden buscar en internet en cualquiera de las plataformas digitales páginas web o facebook siempre está mi teléfono disponible que es el directo perfecto muchas gracias senador por visitarnos muy bien pues muchas gracias a ustedes y felicitaciones al municipio y al alcalde de Hector Hugo Figueroa por los colaboradores que tienen hoy día me acompañan dos colaboradores de ese equipo de vivienda estuve escuchando a la señorita Katherine se maneja ahí en los subsidios y entrega muy buenos tips para quienes nos están escuchando y a mi lado izquierdo está ahí el jefe de la oficina de vivienda que también he tenido la oportunidad de lidiar con él y se maneja al callo en estos temas así que está muy bien asistido el alcalde en estos temas bueno y por acá también es para hacer publicidad pero bueno que estoy cargado de turismo así que voy a ver si cargado de turismo ah pero muy bien también turismo la lleva agradecerse una voz agradecer a Katherine Herrera muchas gracias por estar Luis un minuto por favor para despedirte porque ya estamos con tres tiempos de la oficina Gracias por ver el video.